Hola amigos de youtube seguimos con las series de supervivencia y bueno recuerdan que habiamos cavado pero bueno tecnicamente me le segui y le segui y no hemos encontrado nada impresionante si esa es la subida hasta alla y nada mas le segui hasta que tuve con bedrock que fue hasta aca y luego me subi hasta la capa creo que 13 y aqui le segui y poco mas vamos a ver que nos encontramos a ver si diamante o algo ya que lo unico que encontro redstone y ya me alegra que si que vean mis videos incluso ya varios me han dicho que se ve bien la calidad pero creo que tartamudeo mucho voy a intentar mejorar eso pero bueno creo que vamos a tener que dejar esto ah mira oro y ya me queria ir me impresiono por algo de que no puedo hacer nada a ver vamos a acabar un poquito mas mira mas rato estan pero siento que estamos cerca de diamante o de hierro ya encontro un nuevo método para subir videos a youtube mucho mas rapido no les puedo dar el programa pero pero es un les doy el nombre se llama windows live movie maker si es de windows con eso puedes subir videos a youtube se tarda una o dos horas mas rapido a que tendre que esperar cuarenta mil horas ustedes me entienden a ver nos estamos acercando a lava eso es un poco bueno lo que se escucha de fondo es agua pero acabo de escuchar lava yo creo que vamos a tener que dejar aqui la mina y ya fuera de jem esta a tope y ya fuera de camara pues lava ahora que pero pero porque escuchas lava esta vez no me vas a engañar estas abajo o arriba que que ya que 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 Cierto Al episodio 4 ahora se instale el Rey Minimob Si es que está No me he acordado Pero lo que hubo Epa, pues claro que si Aquí estaba la lava O sea que por aquí Estamos cerca de algo grande Un mini chapoteadero de lava Sin diamante Los episodios los voy a hacer De 15 minutos Para De 15 minutos Pues para Que no se les haga cortito Ya que hasta ahora Que pedazo de cueva tan más Horrible Ya que hasta ahora nada más tengo Unos 4 Y ya tengo en total 70 visitas Pero bueno Me alegra que les gusten Bueno Les seguiremos después Cuando Ahora era 4 Y se me hizo más A ver Voy a salir de aquí Con Mocreativo Ya sé que Es medio trampa Pero tampoco me voy aquí A subir Caloncito Por escaloncito Pero bueno Lo que se ve Lo que se ve Ahí está Lo que se ve Así de cobblestone Está hecho así Porque ahí encontré Minerales Vamos a poner A hacer Oro Esto Y esto Jugar dulce A ver Aquí en vez de Tener que estar Siempre huyendo Con el creativo Luego voy a Hacer Algo así Que me caiga hasta abajo Y caiga por agua Y luego en lo otro Cierto No puedo hacer eso Ya que Se necesitaría El modo creativo Aquí voy a hacer Los cultivos Ya que tengo aquí Cerca agua Lo que pasa es que Voy a cambiar Todo esto De Piedra A agua Y también Tierra Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar Esa minita Que les dije Y la vamos a esperar Un poco más Pero Como la vamos a esperar Se me acaba El pico A ver Lo pongo ahí Por acá Claro Y otro Tengo muchísimas Más cosas En el inventario Sin hacer Supervivencia Si me muero Tengo que ir Al lugar Para recoger Mis cosas Ah Yo buscándolo Yo te lo he estado buscando Pequeño Joder Como es Pocos Está mi casa Y la Rabin Está acá La verdad En la semana Creo que nada más Voy a poder subir Como uno Tres Episodios O no Los voy a subir Pero Pero si ustedes Me quieren agregar En redes sociales Y así Ya será después ¿Por dónde era? Por acá Recuerdo Mi primer video Que es de Minecraft Survival Dura un minuto Y yo Y lo subí Oficialmente Como lo subí A YouTube Mira Calabazas Y Y este Y se tardó 6 horas Para un video De un minuto 10 Imagínense Para uno De 15 minutos Que se va a tardar Una semana Palo De Es de Hathaway Pero Puedo ser El rey Calabaza Chachín Pero no Poder aquí Conseguir Cuero Pero Luego Lo que No entiendo Es que ¿Por qué Las vacas Están En el clima Nevado? ¿No deberían Estar en la Pradera? ¿Desde cuándo Las vacas Son pingüinos? Y lo que No entiendo Es donde Deje Es a Rabin Que me Puedo perder De casa Como una Cabra A ver Mi casa Está Hasta Por Acaralla La Rabin No Aquí Había Bosque Que Horrible Con Los bugs Vamos a Regresar Ya A subir Un video Aparte Donde Está La Rabin De Por Si Estarán No Usado Para Nada El Modo Creativo Nada Más Para Transportarme Pero En vez De Estar Escribiendo Los Comandos Esperen Déjenme Ver Si Ahora Si Se La Cite Claro Que Si Bien Muchachos Esa es La Cite Ahora Me Pongo En Un Lugar Mejor Esa es La Cite 16 84 28 7 0 84 7 8 8 6 3 9 5 0 6 Para Los Que Quieran Jugar En El Mundo Que Yo Y Decirme Donde Hay Tal Cosa Pero Díganme Todo Lo Que Quieran No Voy A Ir Vamos A Crear Un Puentecito Llego Veo Que Mulo Que Esta Aquí Y Creo Que Ya Terminamos El Episodio Creo Que Duró Unos 9 Minutos No No Le Para Para Allá Pero Hasta Pero Hasta La Nieve Donde Hay Árboles Pero Bueno Eso Ya va A ser Otro Episodio Amigos De Youtube Y Esto Ha sido Todo Y Nos Vemos En Otro Episodio Hasta Luego Chavales Chavales